Bueno, voy a intentar comandar. A ver, esto no tiene un batería, pero no es así. Porque era paciente, pero también he intentado comandar. Y disfruto casi. Se ha metido de miedo, que ha hecho daño. Ah, bueno, no tengo miedo. Aunque no hay miedo. No hay miedo. Recordad poner obvi para que uno contigo pueda... Bueno, e ir entrando. Y lo que hayáis puesto, recordad, quitarlo para poder volver a ponerlo cuando se te da. O sea, no hay que... Buen trabajo. Todo el mundo, como digo, dentro de los parques de F5, F6, H5 y H6. Lo que está ahí en el punto meter dentro del circulito, en el hardcap. Cuidado que el tanque ha avanzado. Vale, está estático ahora, eh. Mi marca está ahí. Chicos, hay que empujar para adelante, eh. Venga, que tiras para adelante, señores. Venga, que tiras para adelante, señores. Venga, que tiras para adelante, señores. Hay que... hay que... hay que intentar meter gente. Tenemos marca, tanque marca G. Tanque marca G. Vale, quieto, Charlie y Bravo, quietos. Va a bombardeo, quietos. Esto no se puede. 무대 G. No, no, no hay que ir. O sea, no... 붙amos en esta parte. Si, yo me ocupo, tenéis que montar granja, hay que montar ahí garrison de defensa por favor. Tombo, ¿me escuchas? Si vas a ponerte de artillería, ponte de squad leader para poder marcar dónde estás tirando la artillería, ¿vale? Copy. Hay que meter una escuadra en sector H a la derecha, en el camino, la marca de defensa o a la gente que se expanda de la defensa, que vaya sobre todo, hay mucha gente acumulada en H5 y necesitamos gente en G5 empujando a establos casi frontal, porque el sector de F5 no, ahí le estáis dejando un pasillo. Sí, está difícil la zona de F5 y F6. Ya, pero si os vais todos a un mismo lado. Volvemos, Rayor, se limpia eso. Si nos quedamos en defensa, aguanzamos ataque. O sea, vamos a ver. Lo que hay que hacer es hacer los movimientos donde estéis haciendo cosas, porque ahora mismo la mitad del equipo no está haciendo nada. Mucha gente flanqueando y nadie moviéndose los cuadrantes importantes, chicos. Vamos a ver. Chicos, se quedan los squad leader en las posiciones. El resto que dropa a la defensa ya. Que no tenga que dar el aviso, hostia. Jorge, volve, por favor. Dime, estamos de camino, marca de movimiento. No, no, redeploy, redeploy. ¿A dónde? ¿Atrás? Sí, salís en Arche y os metéis en Arche 6. Menos médicos y más support. Decidle a Moodle que yo soy un médico. Menos médicos y más support. Durante, Javier. Después el 4, lo tienes a tu derecha. Pegaos. ¿Qué tenemos? Enfantería. Enfantería. Enfantería, enfantería. Sí, a ver, se los estáis mirando ahí. Enfantería, lo que. O sea, chicos, no tengo nodos. No sé qué queréis. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tenéis una cuadra que ataque, marca de ataque. Bueno. Ulises, coja a los tuyos y metalos para adelante. Gracias, médico. Espera, no, repita. Me cojas a los tuyos y os metéis adelante. Y clavados en el cistón, ¿no? Que nos puede dar bien y a lo más. Seguimos sin nodos. ¡Ven! Enfantería detrás, marca... Marca comandante. En vivo, es marca exacta, la de Barry. Comandante, marca de Barry. Sí, pero es posible que esté montando un Barry. Necesito a alguien que vaya a la marca de montar Garry y lo monto, por favor. Garry, marca de Evo, el desmantelado. La marca de George. La marca de Garry. La buf. Tendencia aliada, por favor, enmarca F5. Hay ya dos ingenieros. Mike, gira a la izquierda, que controles el sector que tiene la carretera, por favor. Aprovechad ese bombardeo, Delta. Tienes que acostumbrados a correr. Tienes que acostumbrar a hacer nuevos esquíos. Es casi un millón de esquíos. A la gente. Ha destruido el desplazamiento de... Los del flanco derecho, los que moréis allí, a ataque. Ítem, los de los suministros están al alcance de que pongas un suministro en el medio. También de suministros. Ando ingeniero ya en un camión por la derecha. Vamos, segundo. Hace falta apoyo en los quadrantes de ataque. Para que lo tengáis claro, los quadrantes de ataque son los que marco como ataque, defensa, observación y movimiento. Esos cuatro cuadrantes ahí estáis capturando. Todo el que esté fuera de eso no está capturando. Hay que empezar a meter gente, ¿de acuerdo? Cuidado que caerá con un posible aguardar de enemigos. Así. Charlie, ¿te puedes quedar tu price? Estamos en ello. Hay mucha gente viniendo de mi marca de infantería. Al menos dos o tres en la mitad. Cuando nos llevemos la mitad te vas a pasar al ataque, ¿vale? A toda escuadra que tenga más de tres soldados tiene que estar en ataque ya. Infantería corriendo por la marca de King hacia su defensa. Recibido todo el mundo. Todo el mundo. Ir metiendo a los quadrantes de ataque, por favor. Charlie incluido. Lo off. Jig. Toda esa gente que tenéis abajo. Redeploy a los cuadrantes de ataque. Muy bueno ese Gary. Vale. Todo el mundo que no esté en los cuadrantes. Redeploy a E3. Y le decís a vuestros suministros. No. Suport que tienen suministros, por favor. No quiero... Solo quiero en el pre-cap oficial. El resto de la tropa a punto. Y a Loro por el flanco derecho. Que viene por ahí gente. No pasa nada. Está bien. Chavales, muy buen ese pre-cap. Charlie, sube ya al ataque. Charlie, sube al ataque. Ahora los quadrantes de ataque. Serían estos que os voy a marcar con cuatro cuadrados. Esto es... Estoy bloqueando el HQ del medio, eh. A ver si sois gilipollos. Vais muy bien. El comandante me envía suministros a D2. A D2. ¿Queda bien? Tienes uno al lado. Ah, vale, vale. Bueno, sí, sí. Ahora te lo mando. Voy para allá. Pero ya sabes que está al descubierto la posición. Hace falta Charlie y Jig. Que os vayáis a meter a la zona de marca de infantería. Vamos ahí. ¿Qué hacemos, Baker? ¿Ustedamos o nos quedamos en establo? ¿Dónde está Baker? Estábamos en establo. Nos acaban de eliminar. Pues sale en ataque. En E3 y empiezas a empujar. Los que mueran en defensa y de la patrulla George y Jig. Pasan al ataque de Gran Chemin. Todo el que muera que... La George se estamos limpiando por el sur, hay gente. Vale, vale, vale. Según los que vayan muriendo tuyos, George, mándalos al ataque. ¿Vale? Todo aquel que muera en el sector de defensa. Que muera, que los paséis al sector de ataque. Al Gary de E3, dirección norte. Ahí está poquito a poquito. Ya casi hecho. Tanque pesado, marca King. Venga. Que esta gente, yo le tengo mucho cariño a Lord y Mie de Mac, pero... Cuando se da la orden hay que seguirla y punto. Buena partida, chicos. Buena, señor. Bueno. El precap, ¿eh? La gente hace caso, ¿eh? Le cuesta mucho a la gente. Cuando se da la gente. Yo creo que esto es un ayude. whoop, ¿eh? Gracias.